Pedimos la presencia de José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Nos va a dar un breve mensaje y una presentación, por favor. Muchas gracias. ¿Listo? Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Y muchas gracias a Alba, al Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, por darnos estos minutos. En estos 10 minutos que tengo, voy a platicar o voy a intentar explicar lo que hemos hecho en 10 años. Hay mucho trabajo atrás y en un par de láminas. Pero creo que la mejor forma es empezar con esta línea de tiempo y cronológicamente. Y sobre todo decir que en la Bolsa Mexicana de Valores, esto no empezamos nosotros hace tres días. Ahora que ya todo el mundo habla de ASG, es algo que en la Bolsa ya traemos, que lo hemos traído desde hace muchos años. La mejor prueba es que cuando todavía no se hablaba de factores ASG, ya estábamos en la Bolsa creando un índice sustentable. Que teníamos el IPC, que todos ustedes conocen, el índice de precios, cotizaciones, de las 35 empresas más grandes, más líquidas, con mayor porcentaje de acciones flotando. Pero no consideraba estos factores. Tenemos otros alrededor de 60 índices en la Bolsa. Pero en 2011 la Bolsa ve venir todo este cambio de mentalidad, sobre todo en los inversionistas. Y nosotros como Bolsa lo único que hacemos es intermediar, facilitar todo el intercambio de valores y de recursos. Y desde ese entonces ya empezamos a ver que había afortunadamente un cambio de chip en los inversionistas, en donde ya se empezaban a preocupar, no solo del rendimiento, como había sido siempre, sino que también empezaban a preocuparse y a demandar cuál era el origen y cuál iba a ser el destino de los recursos. Y ahí creamos en 2011 el IPC sustentable, que hoy en día yo diría que no en términos de activos relacionados, pero sí en términos aspiracionales es, si no, el segundo, el índice más importante que tenemos hoy en día. Y estamos viendo a todas las empresas con interés en ser parte de este índice. En 2013 se crea en la Bolsa la Plataforma de Carbono México CO2. Aquí tenemos a su director general, Eduardo Piquero, que ha hecho una gran labor para desarrollar este mercado de certificados de carbono. En 2014 la Bolsa pasa a ser parte de una iniciativa de las Naciones Unidas, del Sustainable Stock Exchange, en donde básicamente lo que se busca es ver cómo se pueden promover todos los criterios ASG y cómo podemos apoyarnos entre nosotros, entre todas las empresas, instituciones, inversionistas, asociaciones, autoridades, etc. En ser, creo que también fue un gran paso. En 2014 se crea la Guía de Sostenibilidad. Y esta guía, y ahora escuchando el panel anterior, pues es una guía a la cual tienen acceso cualquier empresa de cualquier tamaño. Y estamos viendo hoy en día que es uno de los guías más utilizados por los distintos emisores y no emisores. También en 2016 se crea en la Bolsa Mexicana de Valores, en el Grupo Bolsa se crea el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Y aquí aprovecho para felicitar a Alba por la gran labor que ha hecho ella y todo el equipo del Consejo durante estos años. Y precisamente en 2016, en mi segunda lámina, veremos la evolución que ha habido de este tipo de instrumentos, de bonos temáticos, pero se emite el primer bono verde en México. Ya había habido en otras partes del mundo, tuvo su mérito el tropicalizarlo y el poder sacar el primero que, veremos que abrió la puerta para un financiamiento sustentable, muy importante que hemos visto. En 2020, y a raíz de una alianza que tuvimos con S&P Dow Jones índices, lo que hicimos fue el IPC sustentable que habíamos creado en 2011, pues ya llevarlo a estándares globales. Como todos sabemos, los inversionistas que tenemos en México no necesariamente son locales, sino también, y en una gran mayoría en algunos activos externos, y tenemos que cumplir ciertos estándares. Y ahí la experiencia que tenía S&P, y que tiene S&P Dow Jones índices, pues fue de un gran valor para llevar nuestro índice al siguiente nivel, en donde ya el nombre también cambió al S&P BMB, ESG, México Total ESG Index, que es el índice que tenemos hoy en día sustentable. En 2021, el año pasado, desarrollamos el PAS, el PAS es el programa de acompañamiento sustentable para empresas, nuevamente para empresas de cualquier sector, de cualquier tamaño, de forma gratuita, en donde lo que estamos haciendo, pues es precisamente acompañar, orientar a las empresas en todos los criterios, ASG, tuvo mucho más éxito de incluso lo que esperábamos, ya hemos tenido tres ediciones de este programa, hemos tenido más de 350 participantes, de 150 empresas distintas, y dado la demanda que estamos teniendo, pues vamos a seguir con este programa. También en este año sacamos la guía de carbono neutralidad, para nuevamente apoyar a los emisores, a las empresas, para poder reducir y compensar todas las emisiones de carbono que están teniendo, y llegamos a 100 mil millones, que lo mencionaban en el panel anterior, antes era impensable, hace unos pocos años, el haber tenido en bonos temáticos, que le llamamos verdes, sociales, sustentables, ahora incluso bonos azules, vinculados a la sostenibilidad, el haber llegado a 100 mil millones, y este número incluso lo rebasamos, al día de hoy ya tenemos 165 mil millones de pesos, y yo creo que lo importante es la gráfica, y eso lo explica el cambio que hemos visto, que mencionaba de mentalidad de los inversionistas, en donde inversionistas, y me refiero a cualquier tipo de inversionistas, inversionistas, individuales, institucionales, ya sean fondos de inversión, Afores, donde ya empiezan a demandar que los instrumentos en los que están invirtiendo tengan esta etiqueta. En 2016, que fue el primer bono verde, como mencionaba, nada más de la deuda de largo plazo, representó el 2% del total de la deuda. En este año ya estamos cerca del 50%, seguro, y si vemos la tendencia, creo que no va a cambiar, para el siguiente año estaremos ya muy arriba del 50%, ha sido un crecimiento muy grande, vale la pena mencionar que incluso la base de 2022 es 60% mayor a la de 2021, o sea, la deuda de largo plazo, que es la que utilizan las emisoras para financiar proyectos, planes de crecimiento, inversión, aprovechar oportunidades, etc. Este año, en total, deuda de mediano a largo plazo está 60% arriba del año pasado, y además de que está 60% arriba, ya el 46% está en este tipo de bonos, en donde hemos tenido 23 emisoras distintas, desde que iniciamos en 2016, siendo el bono sustentable, siendo 25 de las 58 emisiones, no emisoras, emisoras mencionan que son 23, hemos tenido 25 sustentables, que incluye proyectos sociales y proyectos verdes, hemos tenido 14 bonos verdes, 7 sociales, vinculado a la sostenibilidad, que ese es un nuevo bono temático, que apenas inició el año pasado, en donde la propia empresa se pone unos KPIs que quiere y que va a cumplir, y que de no cumplir, incluso paga un premio, en realidad un castigo, pero sobre todo, la empresa, la preocupación que tendría sería no cumplir los KPIs en materia de sostenibilidad, que se autoimpone, y entonces, eso tendría un impacto muy grande. Y ya acabamos de tener el primer bono azul. Creo que lo importante es la tendencia, no ha cambiado, va a seguir esta tendencia, estamos seguros. En el caso de la bolsa, tenemos de existir 128 años, estamos en los mercados, en los productos, no por una temporalidad, no por una moda, sino que estamos convencidos. Creo que, y nuevamente escuchando el panel anterior, creo que es bien importante el que todos hagamos bien nuestro trabajo, creo que todos los que participamos, tenemos una gran responsabilidad, y son muchas las partes que participan en este proceso. Tiene que haber regulaciones, si hay un exceso de regulaciones, no va a haber mercados, si no hay regulaciones, la probabilidad de que haya un problema. Regulaciones y reglas es mayor, creo que eso es también algo que necesitamos en los mercados. Tiene que haber confianza, y no podemos perder la confianza de hacer bien las cosas en materia de sostenibilidad, porque si no vamos a estar afectando esta tendencia que estamos viendo de estos últimos seis años. Estoy convencido de que todos tenemos en materia ESG, tenemos el mismo objetivo, y que lo vamos a estar cumpliendo. doyera muy brevemente en estos minutos el mensaje que quería darles de parte de la Bolsa Mexicana de Valores, y muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Gracias.